Hola, mi nombre es Freddy Buitrago. Venos reciban hoy un cordial saludo y mil bendiciones para ti y para tu familia. Bueno, en este día quiero compartir una pequeña reflexión, espero que te guste. Bueno, pero antes quiero mostrar que una de estas dos gorritas puede ser tuya, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dejar un comentario acerca del video y ayudármelo a compartir para que muchas otras personas se escuchen y se enteren del mensaje que Dios nos quiere enviar. Bueno, les cuento que había una vez un señor que era muy humilde, era una persona de escasos recursos y él le pedía mucho a Dios que por favor lo ayudara a salir de su pobreza, de sus sufrimientos con su familia y Dios una vez le concedió que se ganara la lotería y él se ganó la lotería y entonces él ya empezó a tener mucho dinero y empezó a volverse arrogante y empezó a olvidarse de su familia, solo se preocupaba por él, por cada día tener más dinero, más poder, se olvidó de Dios, nunca más le volvió a orar a Dios y entonces empezó a quedar solo y le dijo, dijo no me importa quedarme solo, tengo mucho dinero, al fin y al cabo era lo que quería. Entonces con su dinero compró un yate y en ese yate se fue a navegar por el mar. Entonces él decía, tengo tanto dinero que puedo comprar lo que quiera, ahora me voy a comprar una casa. Entonces él compró una casa y hacía muchas fiestas, muchas reuniones en su casa y él decía, no me importa si mi familia me deja o si me abandono, no me importa, tengo poder, me respetan, tengo muchos amigos que están conmigo ahora que tengo plata. Entonces le decía a su familia, por favor reaccione, agradezcale a Dios por todo lo que le ha dado. Entonces él decía como que ya Dios, ya no lo necesito, ya tengo plata, tengo mi casa, tengo mi yate, ahora me voy a comprar un avión y me voy a ir a pasear solo en mi avión, a conocer el mundo, no me importa nada más. Entonces se empeñó en construir una imagen que no era de él, en construir poder, en querer cada día tener más y demostrar más que él era el que mandaba y nunca le importaba buscar a Dios o estar en paz con Dios nuevamente, aunque Dios fue quien le dio todas las cosas. Resulta que él compró su avión, entonces dijo pues ahora me voy solo y se fue por el mundo en su avión volando y gastándose su dinero y no le importaba que ya no tenía su familia. Y un día iba en su avión y su avión sufrió un accidente y cayó. En este accidente él perdió sus piernas, entonces ya no se podía mover por sí solo, tenía que pagar y ya su familia y sus amigos que lo acompañaban en esas fiestas ya no estaban con él porque él ya no estaba igual que antes. Entonces ahí que le tocó hacer, empezar a vender sus cosas que había conseguido, le tocó vender su casa, su yate, le tocó vender su avión y empezó a perderlo todo nuevamente y a estar solo, sin nadie que le ayudara hasta que por último lo perdió nuevamente todo, su dinero, su riqueza y quedó solo. Su familia fue al hospital y le dijo arrepiéntase ahora que hay momento, ahora que hay tiempo, órele a Dios. Entonces él en su soledad lloró y le dijo a Dios que lo perdonara por todas las cosas malas que él había hecho, por lo mal que él había actuado, por haberse olvidado de él en los momentos mejores de su vida. Entonces él se dio cuenta que Dios es la única persona que de verdad nos puede ayudar. Él se arrepintió cuando estaba a punto de morir y Dios nos ama tanto que si nosotros entregamos nuestro arrepentimiento de verdad, él nos ama tanto que nos perdona y se dio cuenta que la solución siempre había estado en él, en quien perdió la vida en una cruz por nosotros. ¿Cuál es la enseñanza que quiero dejarles hoy? No nos preocupemos por lo de la tierra, que eso en la tierra se va a quedar. Preocupémonos más por estar bien con Dios, por ser felices con nuestra familia, por orar en familia. Busquemos la salvación, busquemos nuestra felicidad con Dios. Que estemos listos y preparados para cuando él nos llame a pedir cuentas y podamos estar ante él tranquilos. Ese es el mensaje que les quiero compartir hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, igualmente espero que me lo ayuden a compartir para que muchas otras personas también entiendan lo que Dios quiere de nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao.